Entre 3.000 y 3.500 elementos de distintas corporaciones de seguridad serán parte del Carnaval de Veracruz 2018. El alcalde Fernando Yunes Márquez dijo que se trabaja para garantizar que la fiesta, además de alegre, sea segura y permita a niños y adultos convivir en un ambiente familiar. Queremos recuperar la esencia de la fiesta, de que siga siendo una fiesta muy alegre, pero primero, donde las familias, donde los niños se puedan sentir tranquilos, seguros de ir al Carnaval y donde también nuestros turistas, la gente que nos visita, puedan ir con completa tranquilidad a divertirse, a bailar, a reírse, a cantar, pero siempre en un ambiente sano, en un ambiente donde puedan regresar perfectamente contentos a su ciudad de origen. Luis Antonio Pérez Fraga, presidente del Comité Organizador, dijo que en este 2018 se implementarán las mismas medidas de seguridad del año pasado. Destacó que en 2017 el esquema de prevención dejó saldo blanco durante los días de Carnaval. Ya que tuvimos 74% menos de atenciones nos reportó la Cruz Roja que el año anterior, hubo 252 detenidos, lo que equivalió al 20% menos de un solo día del Carnaval anterior, que quiere decir que hubo menos desmanes, no hubo ni una bronca campal de la que luego estábamos acostumbrados en algunos carnavales. Por su parte, el secretario de Turismo, Leopoldo Domínguez Armengual, dijo que el Gobierno del Estado aportará 10 millones de pesos para la organización del evento. Dado que las condiciones económicas del Estado se han ido mejorando sustancialmente, el señor gobernador, por mi conducto, le comunica que por parte del Gobierno del Estado va a haber una aportación de 10 millones de pesos para fortalecer esta fiesta del Carnaval. Los carros alegóricos del Carnaval llevarán adornos alusivos a los festejos de los 500 años de Veracruz que se conmemorarán en 2019. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.